¿Cómo viviste tu primer Clásico en primera edición? Bueno, muchas gracias. La verdad que fue muy lindo. A pesar de que ya jugué algunos Clásicos, a los jóvenes, este fue especial ya que fue en primera edición y está en lo completo con toda la gente y la verdad que fue muy lindo. ¿Cómo viviste la Semana Clásica? Lo previo, donde quizás había alguna duda si jugabas o no. ¿Cuándo te confirmó Diego que ibas a ir de titular y que ibas a tener a Giovanni adelante? Creo que no es un ítem menor ese también. Sí, la verdad que mucho me lo hicimos, ¿no? Ya, gracias por la primera. Mucha presión, mucho tos, pero lo tomé tranquilo. Un poquito menos el principio de la Semana, pero ya el correr de la Semana ya fue parar un cuadro. Ya me fui mentalizando un poco. Y también, como dijiste, lo de Giovanni también adelante, hay algo en la sociedad linda, ¿no? Porque la verdad que los dos tenemos ese oficio de parta. Y ya sabes que el tema defensivo lo tenemos bien involucrado, ¿no? ¿Qué te pidió el técnico antes del partido y los referentes, los mandamos del frantero, si te hablaron algo antes de mi clase? Nada, primero que, como el segundo, hice algo, lo que me haría que dar la confianza, el primer paso de seguridad y después de todo, que disfrutar. Obviamente el partido tiene sus exigencias, pero en algún momento te diste por lo menos dos segundos de pensar lo que estaba viviendo. Recién quizás caíste después de lo que fue el encuentro clásico y ya en tu clase viendo la repetición. No, no, ya desde el calentamiento ya cuando salí ya miré a la tribuna y ya sabía votar. Es un partido distinto que se viene porque la presión ya tuvo en el clásico, pero es un partido que tiene la suya, la importancia y también la presión porque puede dar el título, ¿no? Y llegar a la última fecha tranquilos para por ahí sumar algo más, intentar ganar mal, pero ya pensando en posibles finales. ¿Cómo lo encargan después de salir de esa presión, de ese desgaste clásico? Sí, siempre dicen que después de una gran exigencia viene una calle o no, pero nosotros sabemos que eso no va a pasar. Ya vamos a ver que esta la semana de la mejor manera y ya sabiendo que estos dos partidos son dos finales. Y en lo personal, dibujar un clásico de 27 años, tratar de defensarte en la titularidad de Peñarol, ¿te da mucha más confianza? ¿Salís distinto quizás en el próximo partido, mirándose tanto de lo que lograste? No, yo como dije anteriormente sigo siendo lo mismo, me sigo sintiendo con la misma confianza y por ahí capaz puedo dar más confianza, sí, porque es un partido de gran exigencia, ¿no? Pero... bueno, y ahora si viene el progreso y hay una posibilidad también para Peñarol es importante, a pesar que es un torneo corto, para Peñarol puede ser la primera vez que justamente levanten la Copa en el estado. Sí, sí, la verdad que sería muy lindo levantar la Copa en el estado de nuestra casa. Contemos un poquito, ¿ya hubo algún regalo de cumpleaños, del pastel, de los buenos o de nosotros? No, 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 por ahora soy el saludo. Pasa la pasarela, pero... No, 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 no. Ya te va, ya te está mentalizando.